Con 59, retomamos la información respecto a este estado de emergencia declarado desde esta madrugada en San Juan de Lurigancho, también en San Martín de Porres y en Suyana. Y nos comunicamos nuevamente con Yulisa Rivera, ella se encuentra en la estación Caja de Agua de la línea 1 del Metro de Lima para conocer la opinión de los usuarios de este sistema de transportes. Si se sienten o si se van a sentir más seguros con esta medida. Cuéntanos Yulisa. Compañeras, en su mayoría se sienten ya más seguros con la declaratoria de emergencia en el distrito de San Juan de Lurigancho y hemos llegado hasta esta estación del Metro de Lima para recoger más opiniones respecto a esta situación que está viviendo el distrito. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo te sientes con la declaratoria del estado de emergencia? ¿Te sientes más segura con la policía? Sí. ¿Usted quizás ha sido víctima de robo en el distrito? No. Hasta el momento no. Bien, vamos a seguir conversando aquí. ¿Qué tal? Buenos días, caballero. ¿Usted está de acuerdo con la declaratoria de emergencia del distrito? Claro que sí, muy de acuerdo. Porque como usted ve, hay mucha inseguridad, hay muchos robos, hay muchos atentados y está muy bien que esté la policía. Es más, otra cosa, yo he visto que están parados acá en estaciones algún personal militar, pero sería bueno también que se metan en los callejones, en los lugares donde realmente no es tan público. Porque por acá te están cuidando, pero te van para allá y te están robando. Sería bueno que se vayan dispersando y que cuida pues cada rincón si es posible, ¿no? Si es que es posible. Tenías no tan concurrido. Claro, porque acá no te van a robar, pero vas al otro lado o allá acostó, ahí te van a meter tú, ¿no? Una robada. Aquí ha estado un pedido del vecino, entonces los militares y policías pide usted mayor presencia en zonas alejantes. Exacto, donde no hay mucha concurrencia, porque por acá el chorro no te van a robar, pero más allá sí te van a robar, ¿no? Ahora, usted, ¿cómo se sentía antes de la declaratoria de emergencia? Bueno, como todos, preocupados, con miedo, que te vayan a asaltar, te metes por el paralelo y te pueden robar, pero con este de acá es un poquito más seguro. Muchas gracias. Bueno, aquí está la reacción de un vecino de San Juan del Brilancho. Quizás tomar en cuenta lo que el vecino acaba de pedir, no solamente estar en las avenidas principales, tener esa seguridad, sino también en las zonas más alejadas. ¿Qué tal? Buenos días. Disculpe, ¿usted cómo se siente ahora con la declaratoria de emergencia del distrito? No sabía, la verdad que no, no estoy muy enterada de eso. No sabía que estamos en estado de emergencia. Va a haber mayor presencia policial y militar. Sería mejor, de verdad. Demasiada delincuencia, horrible, no se puede caminar en las noches, es feo, es muy lamentable todo lo que está pasando acá en nuestro distrito. Con la presencia militar y policial, ¿ahora va a amenorar toda esta delincuencia? Ojalá, ojalá. Gracias. Gracias también. Vamos a continuar en la cola aquí, compañeras. ¿Qué tal? Buenos días, caballero. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te sientes tú con la declaratoria de emergencia del distrito? ¿Te sientes ya más segura con la declaratoria policial y militar? Sí. ¿Estás segura ya? Sí, gracias. Vamos a seguir conversando acá. Caballero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su opinión con respecto al estado de emergencia del distrito? Es algo momentáneo, me parece. Esto no va a solucionar el problema. Esto es integral. Es un problema a nivel de todo Lima y otros departamentos capitales, ¿no? Así que esto es para solamente salir de las circunstancias de lo que está haciendo el gobierno. Hacer caso a última hora a las municipalidades que le están exigiendo un estado de emergencia. Pero es la solución, definitivamente. ¿Usted cree que con la presencia policial y militar no se va a reducir la delincuencia? Va a ser momentáneo, como le digo. Solamente un paliativo, como lo dicen, un placebo para la situación. Pero en realidad el problema es más integral esto. Mucho más fuerte. Bien. Hay diferentes opiniones divididas en la estación Caja de Agua. Vamos a seguir recogiendo los testimonios de los vecinos. Bueno, ¿qué tal, vecina? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Usted cómo se siente con la declaratoria de emergencia del distrito? ¿Se siente ya más segura? ¿O cuál sería su opinión? La verdad, más refuerzo. Ah, bueno. Más refuerzo policial. Claro. Vamos a seguir conversando acá con los vecinos que ya están ingresando, por cierto, a la estación Caja de Agua. Vecina, ¿qué tal? Buenos días. ¿Usted qué opinión tiene con respecto a la declaratoria de emergencia? Que está bien. Sí, porque hay mucha delincuencia. ¿Usted cree que va a reducir la delincuencia con la presencia militar y policial? Es posible que sí. ¿Usted como vecina, cómo vivía en el distrito? Es peligroso. Puede salir. Más en la noche que roban, ¿no? Uno ya no puede salir con tranquilidad de nuestra casa y regresarle el trabajo a la casa también. ¿Usted? Yulisa. Gracias. Caballero, buenos días. ¿Usted cómo se siente con la presencia policial y militar ahora en la calle con la declaratoria de emergencia? Una mejora para el distrito porque hay mucha delincuencia, mucho robo. Un buen control está bien para el distrito. Gracias. Las escucho, compañeras. Sí, Yulisa. Es importante hacer las precisiones respecto a en dónde van a estar las Fuerzas Armadas porque ya son las 8 de la mañana y no hemos visto presencia militar en los recorridos que has hecho tú, que ha hecho Tiffany en San Juan del Urigancho, tampoco Adriana en San Martín de Porres. El mismo ministro del Interior ha señalado que es la policía la que va a decir en qué zonas específicamente se va a necesitar el apoyo de las Fuerzas Armadas y de hecho ha dicho que van a estar en Suyana, en principio, ¿no? Bellavista, Marcabelica, Salitral, Carecotillo, San Ignacio Escudero y Miguel Checa. En San Juan del Urigancho, donde tú te encuentras, va a estar en la zona de Pasamallito, esa pista nueva que se ha hecho para llegar a Comas, en el túnel Santa Rosa, pero Tiffany ha estado en el túnel Santa Rosa y no ha visto a nadie, ni a policías, supongo que van a llegar más tardecito, en Jicamarca y en Campoy, que ya son las zonas más alejadas del distrito de San Juan del Urigancho. En San Martín de Porres van a estar en la carretera Cantacallao, en las avenidas Tomás Valle, Angélica Gamarra, Universitaria, Perú, Sarumilla, Vía Evitamiento Caquetá y en el puente del Ejército. Entonces, también habría que darse una vueltita para ver si efectivamente las Fuerzas Armadas y qué Fuerzas Armadas en especial, ¿no? Si va a ser la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, están o no ubicados en esas zonas. Sí, vamos a estar atentos y repetirlo, ¿no? Si usted lo registra, presencia de militares en alguno de los puntos que Pamela ha mencionado, ahí está nuestro WhatsApp. De momento, nosotros en este recorrido no hemos encontrado ninguno. Pero así luce entonces hoy la estación de caja de agua del Metro de Lima a las 8.6 de la mañana. Gracias.